Muy buenas noches amigos y señores del periódico Mercurio, estamos transmitiendo desde la ciudad de los Mochis donde pues ha pegado fuerte, muy fuerte, esta tormenta de veras que parece huracán, categoría 2 o 3 yo creo de lo fuerte que ha tomado, que ha pegado aquí en esta ciudad de los Mochis, Norma, pues prácticamente toda la ciudad sin energía eléctrica, también la red TENCEL, la red celular, pues se cayó, ya tiene varias horas, la una y media aproximadamente que se cayó, hay varias colonias, sectores sin luz, varios sectores inundados, las calles ahorita son completamente llenas de agua, mantenga sus precauciones, amigos, amigas, no salga, viene lo peor, nos comenta ahorita la autoridad de protección civil y muy importante, llama al 911 en caso de sentirse inseguro donde se encuentra el celular, entra a la llamada al 911 por favor, reporte en cualquier situación de riesgo que usted tenga en su domicilio, estaremos informando de más noticias a través de la página del periodismo Mercurio.